En mi casa tengo una maquita y ninguno lo quiere creer Yo la tengo bien escondidita, si usted quiere se la mostraré Yo la tengo bien escondidita, si usted quiere se la mostraré No me jale la maca, mi compadre, ay no la jale que me la va a romper No me jale la maca, mi compadre, no la jale que me la va a romper Si usted viene y me jala la maquita, en el suelo compadre me acostaré Si usted viene y me jala la maquita, en el suelo compadre me acostaré No me jale la maca, no me jale la maca No me jale la maca, no me jale la maca En mi casa tengo una cosita y ninguno lo quiere creer En mi casa tengo una cosita y ninguno lo quiere creer Si yo presto mi linda maquita, de seguro la van a romper Si yo presto mi linda maquita, de seguro la van a romper No me jale la maca, mi compadre, ay no la jale que me la va a romper No me jale la maca, mi compadre, ay no la jale que me la va a romper Si usted viene y me jala la maquita, en el suelo compadre me acostaré Si usted viene y me jala la maquita, en el suelo compadre me acostaré No me jale la maca, no me jale la maca No me jale la maca, no me jale la maca No me jale la maca, mi compadre, ay no me jale la maca No me jale la maca, mi compadre, ay no me jale la maca